¡Hostia! ¿Qué está el evento del sufrimiento del verano en curso? Quiero sacarme las medallas de tanques pero no sé qué utilizar. ¿Estás en la misma situación? ¿No sabes qué tanques son buenos? Pues aquí tienes la respuesta. Alemania 4.3. ¿Qué está el evento del sufrimiento del sufrimiento del sufrimiento del sufrimiento? Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!